Dylan Cruz, un joven de 18 años, fue gravemente herido este sábado 23 de noviembre en medio de las manifestaciones llevadas a cabo en Bogotá. Las primeras versiones apuntan a que Cruz fue golpeado por un artefacto lanzado por agentes del ESMAD. Los hechos ocurrieron hacia las 4 pm en la carrera cuarta con calle 19. El joven se encontraba con otros manifestantes que minutos antes habían intentado llegar a la plaza de Bolívar. Al caer al piso, el joven fue atendido por un equipo de derechos humanos y gestores de convivencia. La Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior denunció que la ambulancia para realizar el traslado se demoró más de 25 minutos en llegar, a pesar de que, según la Secretaría de Salud, la respuesta por parte del equipo de atención prehospitalaria fue de 11 minutos. Hacia las 7.30 de la noche, el Hospital San Ignacio confirmó que Cruz fue puesto en coma inducido y está en la unidad de cuidados intensivos del hospital. El personal médico aseguró que Cruz recibió un golpe con un objeto contundente que le perforó el cráneo y le dejó el cerebro inflamado, aunque no se observaban otras lesiones hasta ese momento. Sobre lo ocurrido, también se pronunció el presidente de la República, Iván Duque, a través de su cuenta de Twitter. La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación y aseguró que el hecho se trató de un uso desmedido de la fuerza por parte del ESMAD. La policía, por su parte, inició una indagación preliminar. Al frente del Hospital San Ignacio, un grupo conformado por profesores y vecinos del sector hizo una velatón pidiendo por la salud del joven y su pronta recuperación.